La diputada Aisega ha pedido la palabra. ¿Vamos en orden o no? Gracias, señor presidente. Diputado Aisega. Diputado Juan Aisega, tiene la palabra. Sí, ¿me escucha, señor presidente? Sí, lo escuchamos perfectamente. Tiene la palabra, diputado. Bien, muchas gracias. Vengo a hacer un planteo de apartamiento del reglamento del artículo 127, inciso 10, de nuestro reglamento, con un proyecto por el cual planteamos la modificación del nombre del Centro Cultural CSK para que pase a llamarse Centro Cultural Diego Armando Maradona. Los motivos de este proyecto, que es muy breve, un solo artículo y algunos breves comentarios, se basan en dos cuestiones. Primero, refiriéndome al Centro Cultural específicamente, ha pasado a ser en la Argentina un lugar de convocatoria de todos los hechos, no solamente de índole estrictamente cultural en el sentido de música, letras, arte o cine, sino también a aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida pública de la Argentina. Me gustó siempre la definición de cultura como todo aquel hecho humano que modifica la realidad, porque me parece que es el más amplio que podemos tomar. Y en este momento, en el que aprovecho también para saludar a la familia de nuestro querido Diego Maradona, en el momento triste que estarán aconteciendo, se nos ocurrió que si alguien representa a la cultura argentina en el sentido amplio de la palabra, es Diego Armando Maradona. Y lo digo porque el Centro Cultural que es visitado por todos aquellos visitas diplomáticas que se llevan a la Argentina, como se vio, por ejemplo, en el G20, por todos los hechos culturales de toda índole que ocurren en nuestro país, tanto del interior como aquellos que vienen del exterior, hacen su paso por ese lugar. Y no cabe duda que si alguien es conocido o reconocido en el mundo como un emblema de la Argentina, es Diego Maradona. Hoy, cuando temprano comenzaron los discursos de nuestros legisladores, reconociendo el homenaje a Maradona, escuché algunas palabras, algunas frases que me quedaron dando vueltas, algunas las abaté. Por ejemplo, el diputado de Aleito dijo, Maradona le puso apellido a la Argentina, y eso me gustó mucho. Me parece que es algo muy simbólico. El mundo, en el rincón que uno lo camine, Oriente, Occidente, hasta el más recóndito, hasta el que no hable el idioma nuestro, hasta el que no entiende, ni siquiera sabe dónde queda la Argentina, al mencionar la palabra Argentina, automáticamente dice Maradona. Entonces, nos parece que es una buena oportunidad para que el Centro Cultural sea un lugar donde todos los argentinos, sin distinciones ideológicas, sin distinciones de orientaciones de ningún tipo religioso, ni de ningún tipo cultural, se sientan en su casa cuando ingresan, cuando lo van a visitar, cuando alguien del extranjero o de nuestro país se encuentra en ese lugar. Sabemos que muchas veces es antipático una propuesta de un cambio de nombre, pero la verdad es que yo hasta estaría seguro que el ex presidente Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, estaría de acuerdo con esta cuestión. Por eso, para no abundar más, porque la verdad que los argumentos son breves, son sencillos, nosotros hacemos esta propuesta, solicito la votación nominal de este proyecto y creo que en la Argentina es un paso adelante porque todo lo que venga hacia adelante de Diego Armando Maradona para hacer buenos recuerdos, vamos a tener buenas experiencias y vamos a tener un lugar de cultura donde todos los argentinos, sin distinción de nada, sin grieta por medio, nos coincidiremos que es nuestra casa, es nuestro hogar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Aisega.